Ah, estábamos hablando respecto a qué pasa si teníamos facturas de meses anteriores, ¿no?, que no los habíamos registrado y los habíamos declarado. Entonces, en esos casos no se tomaba en cuenta crédito fiscal, ¿no? Entonces, eso decíamos. Si en algún caso lo hubieran puesto, lo hubieran registrado y hay ahí una partida con respecto a eso, tendrían que anotarse acá, ¿no? Y finalmente, aquí ya es igual la fórmula, nos dice las columnas, está ya con fórmulas de acuerdo al mismo instructivo. Nos dice la columna D más la columna E menos la K más la L, ¿no?, que sería el saldo ajustado del crédito fiscal de cada periodo, ¿no? Dentro de enero, febrero, ¿no? Y esta columna que ya la sacamos de nuestros formularios o de lo que hemos declarado impositivamente. Ya habiendo hecho toda la conciliación, se supone que esta columna versus esta columna debería ser lo mismo, ¿no? Si hubiera alguna diferencia, hay que explicar. Muchas veces hay diferencias por redondeo, ¿no?, algunas diferencias. Pero ya, como les decía, esta información a impuestos nacionales le da y dice, ojo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tiene? Si hubieran diferencias más grandes, ¿no? Y no es tan bien explicadas o dicen, son cosas extrañas, ¿qué ha pasado? Digamos, diferencia por redondeo y tienes ahí, digamos, 5.000 bolivianos. Ya no es por redondeo, ¿no? Es algo raro, ¿qué ha pasado? Esaología llama la atención, estas diferencias, porque es la que no tenemos la profesión en la parte de abajo, ¿no? Entonces, miren, estamos en una empresa así normal, común y común, no tenemos muchos conflictos, muchos problemas en este caso, por ejemplo. Entonces, no tenemos esas columnas que llenar, ni estas de reversiones, restricciones de crédito fiscal, ni nada, ¿no? Y va a ser muy sencilla la forma de llenar. Como en el caso que les estoy dejando, igual es muy sencilla, va a ser, igual van a llenar solamente las columnas que son las que generalmente se utilizan, ¿no? Vayámonos al anexo 3. Generalmente, este anexo, bueno, déjame ver hasta qué se refiere. Esta es la información sobre la determinación del crédito fiscal IVA proporcional. ¿Quiénes presentarán este tipo de información? ¿Las transportistas? Porque utilizan el crédito fiscal proporcional. ¿Quiénes más? Las constructoras. Las constructoras también. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Igual también, por ejemplo, las librerías, ¿no? Porque igual tienen ellos tasa cero y también tienen las facturas normales. Entonces, ahí tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad. Entonces, en esos casos ellos tendrían que llevar esta información, ¿no? Aquí, por ejemplo, les dices el detalle de ingresos grabados por el IVA expresados al 100%. Entonces, aquí, por ejemplo, son los grabados por el IVA, ¿no? Por ejemplo, en las transportistas en las que estamos ahora, tendrían que ser todos los que son transporte nacional, digamos, ¿no? O en las constructoras. En las constructoras, aquí tendrían que ser la prestación de servicios de construcción, digamos, al gobierno nacional, al gobierno municipal, ¿no? Ahora dice, detalle de ingresos no grabados por el IVA. ¿Cuáles tendrían que ser en una constructora? Los que no son grabados por el IVA. Chicos, ¿me escuchan? ¿Las obras que son para el Estado? No, las obras que son para el Estado son en las que nosotros damos factura, en las que las empresas dan factura. Y eso está grabado. Pero, ¿qué pasa si la empresa construye, se acuerdan que decíamos, construye departamentos y vende sus departamentos? ¿Por la venta de departamentos va a dar factura? No. No. Entonces, esos serían los ingresos no grabados. Y aquí tendría que detallarse, ¿no? Todo lo que son los ingresos no grabados. Entonces, y eso lo hace mes a mes, ¿no? La forma de registro es mes a mes, igual va a llenar toda la información. Y aquí ya le va a ir sacando crédito fiscal proporcional. Y eso lo va a comparar con su declaración de impuesto. Esta, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes tienen que llenar, igual que ahorita, no lo tienen que llenar. Vámonos al 4 más y luego vamos a entrar ya al ejemplo que vamos a hacer del ejemplito que estamos haciendo del ausicio, ¿ya? Seguiremos al 4. Vámonos al 4. En el 4 se refiere a lo que es el impuesto a las transacciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nos dice, y esto vamos a ir a ver en el, les voy a mostrar el, eh, este. Para que vean que ustedes tienen que saber de dónde consultar la información, ahí está. En la resolución normativa de directorio, les dice exactamente qué tienen que poner en cada uno de los anexos, ¿no? Fíjense, ahí está el anexo 3, el anexo 4. Y la anexo 3, por ejemplo, les dice, este es, les da una explicación más detallada y les dice, por ejemplo, este es el 2, ¿no? Este es el mismo, el anterior y no está repetido, debe estar en la resolución 4. Ya, pero en la 4, por ejemplo, aquí está el impuesto a las transacciones. Y les dice, por ejemplo, en la columna 4.002, total ingresos grabados por el IVA. Uno diría, puchito, ¿cómo es eso, digamos, no? Entonces, y normalmente estamos conciliando. ¿Qué estamos conciliando, chicos, en los anexos tributarios? ¿Qué información? Lo contable. Lo contable versus lo? Tributario. Lo tributario, muy bien. Lo declarado. Lo declarado por impuestos, muy bien. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, les explica. Les dice, estamos ahorita en el anexo 4 y les dice, en el anexo 4, en la columna A, ustedes tienen que poner qué información, aquí está, corresponde a los datos consignados en la columna O menos la columna D del anexo 1. Entonces, ya, vámonos a ver dónde está nuestro anexo. Vamos a ver dónde está nuestro anexo ahora. Aquí está nuestro anexo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Aquí está más claro, ¿no? Porque aquí me decía solamente el total de ingresos grabados por el IVA. ¿Qué tengo que poner, digamos? Pero ya en el detalle me dice qué son los datos de la columna O del anexo 1. Entonces, me voy al anexo 1 y digo, ¿dónde está la columna O? Y buscando, buscando, buscando. Aquí está la columna O. Esta es la columna O que me está pidiendo en el otro ejemplo. Entonces, digo, esta es la columna O. La columna O me dice menos la columna D. Entonces, ahí tengo la O, la D. En este caso tiene 0 la D. Entonces, directamente copiaría la columna O. Y me voy al anexo 4 y, ¿se fijan? Está copiada ahí la columna O. La columna O, ¿no? Es decir, jalando solamente la información. Así que, igual, a la Dado, voy, digo, me voy a la columna 1 y voy a copiar esta información. Y mes a mes, se va a ir copiando esta información. Entonces, es como que tenemos que nosotros ir revisando lo que nos dice la normativa respecto a cada columna, ¿no? Ahora, en la segunda columna nos dice ingresos grabados, no grabados por el IT. Mire, que, y nos vamos al anexo tributario o a la resolución normativa de directoria y nos explica mucho mejor. Nos dice, los ingresos por actividades no grabadas por el IT, pero que sí están grabadas por el IVA. Por ejemplo, la venta de minerales en el mercado interno que tenga con destino a la exportación. Establecimientos de educación y otros. Entonces, ahí les dice, grabadas por el IT, más bien, no están grabadas por el IT, pero sí están grabadas por el IVA. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Ahí les da los ejemplos ya, ¿no? En este caso dice, no grabadas por el IT. Ahí tenemos los establecimientos de educación, por ejemplo, de educación privada. En este caso, si estuviéramos en educación privada, tendríamos esa información acá. En este caso, que es una empresa comercial, no tenemos esa información. Entonces, dejamos en blanco la columna. Otra característica en el tema de los anexos, chicos, como en este caso, no es que, ah, no aplica lo borro, digamos, ¿no ves? No, sino tenemos que presentarlo como está aquí. Es decir, no aplica. En el caso de nuestra empresa, no aplica. ¿Ya? Entonces, en este caso, si no tenemos ninguna información, pues no ponemos. Ingresos grabados por el IT solamente. ¿Cuáles serían esos? ¿En qué tipo de empresas habría eso? Ahí nos dice, son ingresos, miren, si nos vamos aquí al... Por el IT, en la banca. Exacto. Ahí nos dice, ingresos que están grabados por el IT y no están grabados por el IVA. Como ser, intereses obtenidos por entidades financieras. ¿No es cierto? Los productos, ¿no? De los... Exacto. Entonces, eso sería, en este caso no estamos en empresa financiera, por lo tanto, en este caso no tenemos ninguna información. Y por lo tanto, no hay nada, no tenemos cero. Finalmente, aquí es la suma de toda la información, de todas las columnas que teníamos aquí. La resta, más bien, de la información de los ingresos no grabados por el IT y la suma de los ingresos grabados por el IT solamente. Y ahí ya nos va a dar el importe total. Lo que comparamos, fíjense, ahora estamos comparando esta información que tenemos y ya la hemos conciliado con las partidas conciliatorias. La parte contable versus lo que tenemos en nuestro formulario 400, que es la declaración del ingresos. Licenciada, no está compartiéndolo pantalla. Ay, perdón, perdón. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Lo que les decía. Entonces, en nuestro anexo tributario, en el número 4, estamos comparando esta información, que sería la información contable versus la información de nuestro, declarada en nuestro formulario 400, que es la declaración del IT. Aquí, en general, no deberíamos tener ya ninguna diferencia. Y si tuviéramos, tendríamos que explicarla acá. Lo mismo, aquí tenemos conceptos de importe de los ingresos no grabados por el IT, tendríamos que explicar acá. Listo. Ahora sí, vámonos a llenar esto. Creo que nos va a dar solo hasta el 4. Vámonos a llenar a nuestra, en nuestro rincito pequeño que teníamos por acá. Un segundo. ¿Ha quedado alguna pregunta al respecto ahí, no? ¿Sí o no? Ay, no. 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 Sí o no. 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 nuestro mayor contable que es de crédito fiscal IVA. Entonces yo aquí para poder tener la información, ya lo he copiado el mayor en la misma hojita. No, para tenerla solamente, porque esto no tengo que borrar, no debería copiar en realidad. Pero para que ustedes puedan ver la misma pantalla y no estaría de una pantalla a otra, les he copiado y aquí el mayor que tenemos, que es bien simple, ¿no? Es bien simple. Aquí tengo las fechas, esas otras lecciones son de diciembre y este es el mantenimiento de valor. Entonces, a ver, con esta información de mi mayor, ¿qué información yo tendría que copiar aquí? ¿Cuánto tendría que poner aquí? Para empezar, nuestro autito, aquí no tiene movimiento, entonces todo es cero, ¿no ves? Solo ha comenzado en noviembre, solo en noviembre voy a llamar. ¿Cuánto tendría que estar en noviembre? ¿Qué monto tendría que ser? Los mil doscientos cincuenta y cinco. Ya, fíjense, todos estos son movimientos de noviembre. A octubre no tenía nada. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Nos está diciendo el saldo del crédito fiscal al inicio de cada mes. Entonces, aquí estamos en noviembre, nos está diciendo el saldo del crédito fiscal al inicio de noviembre. ¿Cuánto era el saldo? 858. El saldo al primero de noviembre, en otras palabras. 258. El saldo al primero de noviembre, ¿eh? ¿Cinco mil? Ahí, ahí, les he borrado las fechas, pero fíjense. Exacto, fíjense. Este era el primer movimiento que hemos hecho, y este movimiento era al 10 de noviembre. Entonces, aquí me está diciendo el saldo al primero de noviembre, en otras palabras. Nos está diciendo el saldo al inicio de cada mes. ¿Cuándo es el inicio de cada mes? El primero de noviembre del dos mil diecinueve. Entonces, ¿cuánto era el saldo al primero de noviembre? Cero. Cero. Pues en este caso, es cero. Pongo el cero. Ya, vámonos. Ahora nos dice el mantenimiento de valor. ¿Tenemos mantenimiento de valor en noviembre? Se ha aumentado. No. Ahora les quiero comentar que sí, yo he hecho un asiento, pero a ver, fíjense. ¿Qué es lo que he hecho? Miren, en noviembre, como ustedes saben, la empresa se ha creado en noviembre, ¿no ves? Entonces, en noviembre hemos hecho estas compras, este es el crédito fiscal de esas compras. Eso es lo que hemos hecho en diciembre. Una parte hemos compensado. Y esto es el mantenimiento de valor, pero del saldo que teníamos al 30 de noviembre. Ahí sí he hecho el mantenimiento de valor. Porque tenía que actualizar, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es la cosa aquí? Todo esto viene de noviembre. Lo voy a pintar de un color, ¿ya? Así era la cosa, para entenderlo, ¿no ves? Aquí está. Esto era lo que hemos hecho. Lo voy a hacer un poquito más grande, solo vamos a analizar esto y nada más, ¿ya? ¿Cómo era el movimiento de nuestro crédito fiscal? Fíjense, en noviembre nosotros al principio no teníamos nada porque se había creado la empresa. Después hemos ido registrando todo el crédito fiscal y ya a finales de, o en, más bien en diciembre, ya hemos hecho, hemos hecho cuánto tenemos en total y habíamos tenido en total en noviembre. Teníamos 3,088 y hemos dicho, bueno, ¿cuánto tenemos de débito fiscal? Teníamos 2,762. Entonces, este es el monto que hemos compensado con el débito fiscal. Y eso lo podemos, les puedo demostrar porque podemos ver eso en nuestros oyentes contables. Nos veremos, para que nos vean, para que lo tengan más claro, ¿ya? Entonces, ¿cómo era la cosa? Fíjense, aquí estaba nuestra empresa. ¿Pueden ver, no ven mis comprobantes contables? Ya. Entonces, tengo aquí mis comprobantes contables y ahí iba, he ido registrando todo lo que ha ido pasando. En octubre no tenía nada porque no tenía cero. He ido registrando mi crédito fiscal, mi crédito fiscal, mis retenciones, ahí tengo, crédito fiscal. Después, ya terminó noviembre, fíjense, terminó noviembre. Ya en diciembre me dice, tiene que pagar su impuesto. ¿Ve? Entonces, ya en noviembre he registrado todo lo que tenía que registrar. y en diciembre ya he pagado el impuesto. Ahí está. Estaba ya en diciembre y aquí en diciembre me dice, pague las retenciones, los impuestos y todo. Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho? Fíjense, lo que tenía acá, es el mismo mayorcito que les he mostrado, he sumado y he dicho, pucha, ¿cuánto tengo? Ah, ya, había tenido, en noviembre había tenido 3.088. Muy bien. Pero en el débito fiscal yo tengo 2.762. Entonces, ¿cómo he liquidado un IVA? Aquí está mi liquidación del IVA. Tenía 2.762, vamos, 5.000 había llegado. 5.105, pues es de noviembre también. Ya. Entonces, 5.105. Y lo que he hecho es decir, como tenía mi débito fiscal 2.700 y mi crédito fiscal 5.000, entonces, ¿qué tenía? ¿Iba a pagar o saldo a favor? Saldo a favor. Saldo a favor, ¿cierto? Entonces, he compensado todo mi débito fiscal con mi crédito fiscal. Miren, aquí está mi débito fiscal con mi crédito fiscal. Por lo tanto, ya me ha aparecido aquí un movimiento en mi crédito fiscal, que esto era producto de la compensación, ¿no? De la compensación. Muy bien. Ahora, en diciembre, en diciembre ya he tenido estos movimientos, esos dos muy bien. Eh, primero, aquí está. Tengo, ahora vamos a seguir viendo aquí abajo. Tengo mi información, ahí tengo, he seguido registrando. En diciembre, en diciembre que he hecho mi factura, miren, tengo ahí una factura de luz por 25 bolivianos. Después, ¿qué más tengo? No tengo nada más, creo, eso es diciembre, no tengo nada más. El anterior, antes tengo alguna compra, no tengo. El único crédito fiscal que he registrado en diciembre era este, ¿no? Este debe ser mi saldo a noviembre. Mi saldo a noviembre. Vamos a verificar. Fíjense, es mi saldo a noviembre, ¿no? Entonces, este era solamente mi saldo. No es que yo he hecho alguna compra, no era mi saldo. Entonces, ese era mi movimiento. He registrado, esto sí era mi compra en diciembre, he hecho mi pago de la luz, mi casita de luz, era de diciembre, de la paz. ¿No? Entonces, ya lo tengo. Y este, estos seis pesos, a ver, que lo que quería mostrarles es mi mantenimiento de valor. ¿Qué es? O sea, es este saldo de noviembre que yo tenía que actualizarlo hasta el 30 de diciembre, porque es la fecha en que yo tengo que, a la fe, la fecha en que yo tengo que declarar el impuesto, a la fecha, ¿no? Al corte de distancia, cada fin de mes, tengo que hacer mi corte, tengo que ya ver cuánto tengo que pagar o cuánto tengo que compensar, ¿no? Entonces, he hecho ya mi mantenimiento de valor, y ahí está mi mantenimiento de valor. Antes de hacer mi compensación, he hecho lo que decíamos con su compañero, crédito fiscal contra mantenimiento de valor. ¿Cómo he hecho esto? Lo que he hecho es el UFB del 30 de noviembre versus el UFB del 31 de diciembre, y he multiplicado por mi saldo que tenía yo de crédito fiscal, como la misma fórmula que utilizamos, ¿no es cierto?, para la actualización, y me ha salido seis bolivianos. Eso lo he registrado como parte del mantenimiento de valor, ¿de acuerdo? Ahora sí hemos visto, ¿no es? Entonces, ya de diciembre también ya lo he compensado, ya he hecho también mi asiento, fíjense, después del mantenimiento de valor. He hecho ya mi compensación, he dicho, miren, débito fiscal, en diciembre ya había tenido un monto a pagar. Lo he dejado como iba a pagar, que lo voy a pagar al siguiente año, que va a ser en enero, la fecha que corresponde de acuerdo a mi número de nicho, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ya que ya hemos visto y hemos analizado nuestro mayorcito, vámonos al anexo tributario. Ahora sí ya lo entienden mejor, ¿no es cierto? Ya ya hemos hecho una repopilación de lo que estábamos haciendo. ¿Pueden ver el anexo tributario? No, es compartir en la pantalla. ¿Ahora sí pueden verlo? Sí, se ve. No sé cuál es el compartido. Ah, ya. Ese compartido es que está ahí. Este, no sé cuál es el compartido de un minutito. Ya. Este, ya. No sé cuál es el compartido, pero lo están viendo. El que está lleno o el que está vacío. El que está vacío, ¿no ves? O el que está vacío. Está vacío. El que está vacío, ya. Ok, entonces, este, el que está lleno, el que está vacío, ¿cuál estoy haciendo? Ya. Ok, entonces, en este vamos a llenar, ¿ya? Entonces, decíamos, al inicio del periodo, en noviembre, teníamos cero. ¿Teníamos mantenimiento de valor en ese mes, en noviembre? Todo eso, perdecito, es de noviembre, ¿por qué? No. No, no, no. Porque todo era compras, compras, compras. No hay mantenimiento de valor. Entonces, aquí va a ser cero. Ahora, dice, el incremento del crédito fiscal del periodo, según mayores. Es decir, las, el crédito fiscal por las compras que hemos hecho. ¿Cuánto sería? No, 2017. Ya, 2017, no. Son todas estas las compras. Cuánto ver, ¿de qué fecha es esta? Me fijaré de qué fecha es para no permitirles. Esta de 2017, decidió de, ese es otro, otro crédito fiscal de otra compra también. aquí está. Había sido de fecha 21 de diciembre, es igual, la misma fecha que es. Entonces, todas estas son de noviembre. La única esta, que es el 30 de diciembre del 2019, que es de diciembre, y eso es el mantenimiento de valor que la misma fecha, ¿no? Entonces, todas estas son de noviembre. ¿Cuánto sería el monto de crédito fiscal que nosotros hemos registrado en noviembre? De todo lo verde. Todo lo verde tendríamos que sumarlo, ¿cierto? Entonces, sumamos. Vámonos. Este sería más este, más este, y más este. Listo. Ese es nuestro monto, 5,105. Listo. Incremento de crédito fiscal por devoluciones recibidas, no tenemos nada de eso. Crédito fiscal comprometido en el periodo para devolución CDN, eso no tenemos. Restitución de crédito fiscal no tenemos. Reversiones tampoco. Débito fiscal compensado en el periodo según mayores. ¿Tenemos eso? Sí. Débito fiscal compensado según mayores. Sí, hay. Hay. ¿Cuánto sería? Dos mil setecientos sesenta y dos. Ya, muy bien. Dos mil setecientos sesenta y dos. Entonces, el débito fiscal dos mil setecientos sesenta y tres. ¿De dónde? Sí, dos mil setecientos sesenta y tres. Muy bien, ya está. Ahora nos dice hacer la operación. Entonces, ¿qué tenemos que sumar ahí? Sumar la columna A, vamos a la A, más la B, más la C, más la D, menos la E, más la F, menos la G, y menos la H. Sí. Sigamos. ¿Qué más nos dice? Ahora nos dice, crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores no tenemos. Crédito fiscal por facturas registradas en los meses posteriores tampoco tenemos. Saldo ajustado. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Dice L, ¿no ves? Esta sería nuestra L, es igual a C, entonces nuestra C. C más D, menos J, y más K. Listo, ¿no? Ahora, crédito fiscal declarado del periodo según formulario doscientos, o cuatrocientos, doscientos o cuatrocientos, estamos en el doscientos. Vámonos ahora al formulario, aquí les tengo el formulario, que ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Ya les tengo nuestro formulario. ¿Dónde estás? No te veo. Voy a compartirles. Aquí está. Pueden ver el formulario, los voy a abrir un poquito más. Este es el formulario, ¿no ves? Teníamos el formulario de noviembre y el de diciembre. Ahorita estamos en el de noviembre. Entonces, en el de noviembre. Ya, deberíamos esconder esto. Ya, no importa. Ahí. ¿Cómo está ya en el formulario? Ustedes ya han visto, lo han debido llenar alguna vez. Aquí hemos puesto los ingresos, la anterior vez ya hemos comprado lo que era el débito fiscal. Ahora, en la segunda parte, a partir de esta columna, nos dice el total de las compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas. ¿De dónde sacamos esta información? Bueno, sacamos ahí del facilito, ¿no? Donde llenamos nuestro libro de compras y ventas. Entonces, en nuestro libro de compras sacamos cuánto hemos comprado durante todo el periodo, todo el mes, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso de nuestra empresa, el monto eran los 39,272. Ahora nos dice las compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Era el total, todo era grabado, ¿no? Esto no sale automático, ¿no? Porque nos dice... Apaguen por favor sus micrófonos. Ya. Entonces, eso está automático porque nos dice es la suma de todo esto. Esto otro ya no tenemos compras, las que no es posible terminar su vinculación, eso es para que van a ver de grabadas y no grabadas para sacar la proporcionalidad. En este caso no tenemos eso. El crédito fiscal nos sale automático, ¿no? El crédito fiscal proporcional, no, no tenemos el tema de proporcional aquí. El crédito fiscal del periodo sería este monto. Y finalmente, esto también nos sale automático por la fórmula. Y ese era el monto que nosotros teníamos como diferencia a favor del contribuyente, ¿no? Los 2343. Este era nuestro formulario que habíamos declarado. Entonces, de este formulario nosotros vamos a copiar, fíjense qué columna nos dice, el total. ¿Qué información nos dice? El crédito fiscal declarado para el periodo. ¿Cuál sería el crédito fiscal declarado para el periodo? Sería este, el número 18, ¿no? O el 1400 en este caso. Ese sería el dato que nosotros tenemos que copiar. Entonces decimos, y nos vamos a copiar esta información. 5105. Entonces, ese dato lo tenemos que copiar acá. 5105. ¿Viste? Ahora la diferencia que sería entre el L y el M. En este caso no tenemos ninguna diferencia, ¿no? ¿Se han tenido? ¿Hacemos diciembre más o ya nos vamos al anexo 4? ¿Hacemos diciembre más? Sí, haremos diciembre. Para forzar. Sí, haremos diciembre para practicar. Ya. Vamos a diciembre. Eso ya hemos terminado. Noviembre, vámonos a diciembre. ¿Cuál sería el saldo del crédito fiscal al inicio del mes de diciembre? Ahí está lo mayorcito. ¿El final de noviembre? Sería... Muy bien. El final de noviembre. Sería la suma de esos de todo lo verde. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tengo que sumar? Ustedes digan. Tengo que sumar todo lo verde. Ya. Entonces voy a destacar una sumatoria, lo verde, que sería todo lo que estaba. ¿Qué más? Ese es por el caso de diciembre. Ese es de diciembre. Ah, ya. Ese es la compensación de diciembre. Entonces sería la suma de 5,105 menos 2,762. Exacto. Entonces aquí va a ser, voy a tener esto. Y para sacar el saldo, aquí va a ser esto, menos esto. Ese sería nuestro saldo, ¿no es cierto? Sería el saldo. Ese era nuestro saldo, como nos decía creo Verónica, al 30 de noviembre del 2019, que va a ser nuestro saldo al inicio del mes de diciembre. Es lo mismo, ¿no ves? Este monto yo voy a tener que ponerlo acá. Ahora, obviamente nuestro mayor cliente es, se nos hace más complicadito, porque no tenemos aquí las fechas y demás, ¿no? Pero cuando estemos ya en, en nuestros, en nuestros mayores, mayores, libros mayores, ahí nos arroja automáticamente el saldo a cada fecha, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Ahí tenemos en diciembre, entonces nuestro saldo inicial va a ser, ¿no? Listo, ¿qué más nos dice? Nos dice el mantenimiento de valor. ¿Tenemos mantenimiento de valor en diciembre? Sí. ¿Cuánto es el mantenimiento de valor? Seis. Seis bolivianos. Listo, ahora si tenemos lo vamos a poner. ¿Cuánto sería el incremento del crédito fiscal del periodo según mayores? Veinticinco. Veintiséis, digamos, ¿no? Porque es redondeado. Veintiséis, muy bien. Listo, esta información igual que en el otro caso no tenemos, reversión y ajustes. Por lo tanto, aquí, aquí sí tenemos, débito fiscal compensado en el periodo según mayores. ¿Cuánto es el débito fiscal compensado? Dos mil trescientos setenta y cuatro. Exacto, muy bien. Entonces ya tenemos la información y vamos a poner esta información acá. Dos mil trescientos setenta y cuatro. La fórmula la copiamos. Ay, ¿qué pasa? Dos mil trescientos setenta y cuatro, ya. No lo olvidamos. Ya lo veremos. Volveremos a revisar la fórmula. Ya vamos a ver qué está pasando. Seguiremos. Dice el saldo ajustado del crédito fiscal del periodo. Vamos a ver. Ahí nos sale veintiséis. Ya. Ahora vámonos a copiar el crédito fiscal declarado del periodo según formulario doscientos. Ya, vámonos al formulario. ¿Dónde está nuestro formulario? Ya, estamos en noviembre. Vámonos ahora a diciembre. Pueden ver el formulario, ¿verdad? ¿Pueden ver el formulario doscientos? Sí, dice, se ve. Sí, se ve. Entonces, lo mismo en el formulario doscientos. Nosotros ya habíamos visto los ingresos, ¿no? Todo lo que habíamos declarado. Nos faltaba registrar lo que eran las compras. Las compras, en este caso, eran por actividades grabadas. Aquí estaba un detalle. Pero bueno, eran ciento noventa y seis bolivianos. Ya no salía todo automáticamente. Y teníamos un crédito fiscal aquí del periodo de veinticinco bolivianos. Por lo tanto, teníamos una diferencia a favor del fisco y teníamos un monto que teníamos que pagar finalmente, ¿no? Teníamos un crédito fiscal a favor, los dos mil trescientos cuarenta y dos del anterior mes, más el monto que teníamos de esta gestión, más el mantenimiento de valor, y menos el débito fiscal que teníamos que pagar. Ahí teníamos un monto a pagar de mil doscientos setenta y siete, ¿no? Entonces, ahí teníamos nuestro formulario, formulario doscientos. Y tendríamos que copiar qué monto. Tendríamos que copiar el total del crédito fiscal del periodo, porque es lo que nos pide el anexo. Esos veinticinco, vámonos ahora al anexo tributario, los vamos a copiar acá, ¿no? Veinticinco. Listo. ¿Tenemos diferencias? No tenemos diferencias. Solo nos queda una diferencia por redondeo, ¿no? Sí, está bien. Solo nos queda una diferencia por redondeo. Entonces, de un boliviano. Ok. Eso sería, queridos. Ahora, vámonos al IT. Ay, no, ya estamos súper tarde. Pero creo que nos da el tiempo, porque el IT es mucho más fácil, ¿no? Es muchísimo más fácil. ¿Hay alguna pregunta acá? Este está mucho más fácil que el otro, ¿no es cierto? O está medio complicado. ¿Cómo lo están viendo, chicos? ¿Me escuchan? Sí, dicen. Está bien, está bien. ¿Se entiende? Está bien. Vámonos. Entonces, el tres no vamos a llenar, porque este es para IVA proporcionarse. Nos da el tiempo. Lo podemos llenar después con el caso de la transportadora que tenemos. Vamos a ver. Pero, veremos lo que es. Lo borraremos. Y veremos lo que es el IT. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice el total de ingresos grabados por el IVA. ¿De dónde tenemos que sacar? ¿Se acuerdan? Nos decía en la resolución. Nos decía esta información. Tenemos que sacarla. ¿De dónde? ¿Del anexo 1? Del anexo 1 de la columna O. Nos decía, ¿no? Entonces, ahí estaba. Nos decía, corresponde a los datos concentrados en la columna O menos la columna D. Vámonos ahora a nuestro anexo tributario. Y vamos a ver qué es. Y decimos, vámonos a la columna O. Aquí está la columna, nuestra columna O, y en este S. Entonces, tenemos S, ¿no? Y jalamos la misma información para el siguiente y ya tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Ingresos no grabados por el IT. ¿Tenemos? ¿Tenemos ingresos no grabados por el IT? No tenemos, ¿no? No tenemos. En este caso específico, no tenemos. Ingresos grabados por el IT solamente, tampoco tenemos. Entonces, vamos a ir directamente a la fórmula. Esto está mucho más sencillo. Decimos el A menos el D. No tenemos nada. Va a ser lo mismo. Y vamos a comparar con nuestros datos ingresados en nuestro formulario 400 del IT. Pues ahí tengo igual, de noviembre. ¿Pueden ver mi formulario 400, verdad? Sí. Aquí ya no hay ninguna diferencia. Fíjense, solamente... Ya, solamente tendríamos que copiar los datos. Porque nos dice el total de ingresos, nos dice que tenemos que copiar los ingresos declarados según el formulario 400. ¿Cuáles son los ingresos declarados? Es esta fila, ¿no? Esta filita. Entonces, esa es la fila que tenemos que copiar al anexo tributario. En noviembre era 21,250. En diciembre eran los 28,000. Recuerden, esta información se saca del total, igual lo sacamos de nuestra información de nuestros libros de ventas. Por ejemplo, ahí está el total de los... Gracias.